Gente de YouTube, les vine a traer este video de la playa donde, bueno, les disfrutaron un rato. Vean todas esas colas. Les tengo más apuntas. Quise llegar a contar el video. Sí quería hacer un especial para los 20. Bueno, pero ya que no, sí, no puedo. Bueno, a la vez ya está el aire pegando duro. Todo eso, hasta los focos. Espero que los vengan a ver. Está súper chido. Ahora sí está a lo acá del mar. Bueno, no sé. Voy a hacer un video corto sobre esta playa. Esta playa es Ixcacel o Ixcacelito. Que lo pueden venir a visitar en Tulum. En Valladolid, donde yo vivo. Y pues, ojalá que lo vengan así. Vean. Vamos a hacer una de vacaciones. Espero que lo disfruten. Que lo vean. Yo les digo que yo voy a... Si mamá, no me lo sé. No 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 sé. Nos vemos. Y les digo que pasen una bonita tarde, noche o día. No sé cuándo lo lanzaré. Así que... Espero que les haya gustado. Que le den like. Que vean este acopilamiento. Y suscríbete a mi canal. Para que me parezca. Y ahí una campanita. Adiós.